La gente me acusa de macro, otros me acusan de hat Yo si soy un veterano, no me vengas a enseñar La gente me acusa de macro, otros me acusan de hat Yo si soy un veterano, no me vengas a enseñar O me la sabes, quiero ver que nivel tu tienes para poderte enfrentar No soy aquiles pero también tengo los huevos para poderte ganar Me gusta cuando me acusan de macro, me gusta cuando me acusan de hat La gente me mira y me dice que es raro, parece un fenomeno muy anormal Y como teñino, 7-0, revienta cabeza, puro cabecero Con Diana en la mano, revienta moca con atada marela Tira todo capo, me cojo de puro brasilero Otro me dice romano, tiro puro cabecero Yo si soy un boliviano y salto primero, luego para el lobby Te tiro un escopio, te haces como un hobby Me vengo a la tiza y se van para el lobby Te juego a PC o si quieres en móvil La gente me acusa de macro Otro me gusta de hat Yo si soy un veterano No me vengas a enseñar La gente me va a la tiza